Hoy nos han llegado una tanda, ya nos han llegado dos tandas. La primera tanda es una vacuna antigripal específica para personas mayores de 65 años y la segunda tanda ya es para toda la población mayores y menores de 65 años. La modalidad sigue siendo la misma de tener que vacunarse a través de las farmacias, simplemente concurriendo a la farmacia con una preinscripción previa hecha en las páginas o a través del 138, en las páginas de PAMI, en la aplicación de PAMI, o directamente en el 138, ahí es donde se pueden preinscribir. Es muy fácil la preinscripción, se elige la farmacia en ese momento de la preinscripción y van a la farmacia que quede más cerca de su domicilio que tenga stock. Aparte, nos han llegado las vacunas para las instituciones cerradas. Nosotros llamamos instituciones cerradas a lo que se refiere a psiquiatría, geriatría, diálisis, discapacidad. Hay que reconocer en esto que Salud Pública ya está vacunando a algunas instituciones, así que nosotros lo hacemos como un complemento a la vacunación principal que viene haciendo Salud Pública. Salud Pública